Bueno, hoy seguimos organizándonos, pero además porque en el caso nuestro, de Leandro, de nosotros, la CTA, de las organizaciones que forman parte del FETEL y de los demás sindicatos, lo que resolvimos ayer es que esto continúa y vamos a organizarnos para seguir empoderándonos y sobre todas las cosas para torcer esta voluntad política de hambre que tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional, y esto va por mi cuenta, por nuestra organización. En este momento hay corte en Iguazú, en Libertad, en El Dorado, en Jardín, por la Ruta 14 se están organizando los compañeros y nosotros también hoy vamos a resolver cómo seguimos. No terminó acá, no apareció la respuesta y sobre todas las cosas no aparece la voluntad política de ubicarnos en el lugar que tenemos que estar, es en el aula, pero con salarios dignos, con los jubilados atendidos, con un comedor con dignidad y no de esta forma en la que estamos hoy realmente mal. A todos los que crean que con el diálogo se soluciona, gente, cada punto de ese aumento es producto de la pelea de cada uno de los compañeros y la compañera que está acá. Esa mesa de diálogo nos sacó un peso, eso es producto de la lucha y vamos a ir a buscar el salario que necesitamos. Por eso vamos a seguir peleando. Gracias a todos. Gracias a todos.